Música Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí Space, bienvenidos a League of Wonderlands Un juego de defensa de torres Es decir, PvP estratégico en tiempo real Desarrollado y comercializado Por la misma SEGA, este juego Vale, salió el día 29 de septiembre De este 2019, la versión Global, lo tenéis ya en inglés, podéis Descargarlo tanto en el App Store A partir de la versión 11.0 para arriba Y también en el Play Store Vale, las versiones de Android a partir De la 6.0 para arriba Así que sin más, vamos a verlo porque es Un juegazo de verdad, estoy enganchado, creo que es el Mejor juego de este género, sinceramente Creo que es el mejor, a pesar de unos Pequeños problemitas que tiene con el lag y demás Que se están solucionando, así que Como digo, vamos a darle un try Y vamos a ver sus primeras impresiones Bienvenidos al Interfaz, ya estamos aquí Y bueno, que sepáis los 3 puntos fuertes Del juego, el primero de todos es que Existe por liga, vale Iremos subiendo de liga según vayamos ganando Partidas, nos irán dando puntos E iremos escalando en estas ligas Habrá liga D, liga C, vale Y cada una de ellas tendrá números D2, D3, después nos vamos a la liga C C1, C2, C3 y así, vale Bueno, pues que sepáis que las cartas Las cartas tienen un cap O por así decirlo, tienen un bloqueo Esto creo que es la clave del juego Y por lo que va a ser el mejor en su género Algún día, vale, se arreglan los pequeños Problemitas de lag que hay al inicio de las partidas Pero bueno, que sepáis que Si por ejemplo, si no somos liga C3 Pues todas estas cartas de aquí no las podremos Desbloquear y no podremos jugar, vale Estas dos de aquí, entonces eso Hace que el juego sea maravilloso Porque el rival y tú vas a tener la misma oportunidad Es decir, con las mismas cartas disponibles O para desbloquear Y segundo, segundo Vamos a tener un cap también de nivel En las cartas, ¿qué quiere decir esto? Yo por ejemplo estoy en D2 ahora Pues el máximo nivel de cartas es el 5, vale Si yo por ejemplo subo esta carta a nivel 4 Y tuviese dinero y cartas para subirla a nivel 5 Pues el 5 es el máximo, vale Si tuviese para seguir subiendo la carta No me dejaría, porque está capado el nivel Por liga Esto es muy bueno porque este juego No tiene Pay2Fast Es algo maravilloso La segunda cosa que quería comentaros Y es que otra de las cosas Por las que destaca este juego Es que tienes un máximo de 2 unidades draft Que puedes poner por baraja, vale Yo por ejemplo aquí tengo unas cuantas más Pero solamente te va a dejar poner 2 Estas cartitas que se ven a la lengua Que son brillantes y que son diferentes al resto Ya veis, las típicas SR Aquí las llaman Wonderland, WR Pues tienen la categoría de unidad Como el resto, pero luego tienen la categoría de draft Y solo podremos poner 2 Solo podremos poner 2 por baraja, vale Porque tienen una habilidad especial Que la podréis castear dentro de la partida Y eso marca muchas veces la diferencia, vale Aquí lo veis, os explica como funciona la habilidad Y lo que hace Entonces me parece maravilloso Y la tercera cosa que ahora la veremos Es que el juego tiene 3 calles, vale Y en cada una de ellas hay una torre Gana el primero que consiga 2 torres Y ojo, ojo Porque como todos los juegos tiene 60 segundos Donde se duplica el PM Y hay una invocación de minions A lo largo de toda la partida Que ojo porque a veces esos minions destrozan la torre Como no defiendas Tiene una peculiaridad Y es que la torre principal La que tiene más vida Spawnea aleatoriamente Ya sea en la calle de la izquierda En la calle del centro O en la calle de la derecha Porque son 3 calles Entonces es una maravilla Porque eso te obliga a veces a defender Otras torres flojas Pero tú quieres atacar Por donde está tu torre fuerte En fin Hay un montón de cosas interesantes En este juego Así que nada Explicados los puntos fuertes Vamos a pasar a una batalla Para que lo veáis Y luego hablaremos también De las misiones Las cositas que daban Por el preregistro Etcétera, vale Cómo se abren los cofres Todo este tipo de cositas Ya pues bueno Para los que le acabe interesando Lo que sería el juego League of Wonderlands Bien chavales Se viene Vamos a una batallita Ya sí que sí Me he puesto al mono Y a la maga Para limpiar en área Vamos a ver qué tal Yo creo que va a ir bien Pero ya veréis lo divertido Y las 3 calles Que os quería comentar antes Vale, aquí las tenéis A ver dónde ha spawneado La mía y la suya O han spawneado En la misma calle A ver, no está mal Porque me he puesto La torre de combate Y él se ha puesto La torre de HP Así que dentro de lo malo No está mal Vale, ahí me ha sacado El 5 estrellas Ese, bueno Es rápido para pusear No está mal Lo que ha hecho Está bastante bien De hecho me ha reventado Un poco la torre Vamos a sacar nosotros Aquí donde es la torre De combate Los arqueros Vamos a sacar también El mono Vamos a sacar al mono Ahí está Mira, mira, mira Cómo limpia el mono Mira, mira, mira Mira lo que hace el mono Pum Y te lo pongo en la cara Te lo pongo en la carita Vale, vale No está mal, eh Le hemos reventado La torre de medio Él también me ha reventado La de la derecha Con reventarle 2 ganos, eh Con reventarle 2 ganos Así que Sigo puseando por la derecha O qué A ver Creo que en la derecha Dios, el minion Lo que le ha quitado Dios, los minions Lo que pegan Espérate, espérate Que seguramente saque A los Lo sabía A ver dónde tira A ver Voy a sacar esto aquí El Queen Castle Para ir sacando Los Vale, vale, vale Tienes un monito, eh Tienes un monito, eh Saca, saca el monito Saca el monito Yo también tengo monito Crack El mono está cheto, eh Yo lo he visto jugando En PvP alto Sacamos la primera torre Sacamos los minion aquí Esta me la va a tirar Pero yo también te voy a tirar Esa, eh Crack GG No me lo creo Eh, árbitro El mono no, eh El mono no Hostia, puta Que me han patado, eh Revienta Revienta Y con eso Guau Que putada, eh Voy a tirar esto Para atraer un poquito Y vamos a hacer Una guarra, eh Vamos a hacer una guarra A ver si puedo sacar Rápido al Corre Corre No, no va El tiempo Es que ahora Cuando le revientan La zona Eh, no, no, no Para allá, para allá Para allá, para allá Corre, corre Let's go Let's go Vamos GG Vamos Está guapísimo Este juego Gente O sea Lo digo en serio Eh Es que hasta En los niveles bajos Está reñido Porque Como hay igualdad Habéis visto que Le he tirado la torre Y lo tenía controlado Pero de repente Si tú le rompes una zona Le puedes plantar también En su base Y a lo mejor Él va full 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 Agresivo Pones dos cosillas Para defender Y le metes el mono Está chetado Gente, el mono está Es lo más roto Que está en el juego Lo juega todo el puto mundo Con 2000 copas Para arriba 2000 puntos Para arriba Y está chetadísimo Pero bueno Ya habéis visto Eh, las partidas Son súper divertidas Así que vamos a pasar A comentar un poco Los menús Vale, para allá Aquellos que queráis Entender un poquito más De qué va el juego Y tal Pero las partidas Están súper divertidas Bueno Hablemos de los menús Y de las recompensas Tenemos las victorias Eh, por racha Aquí tenemos tres Nos dan oro Eh, copias de cartas Y gemitas Podemos sacar lo que veis aquí Y luego Eh, aquí tenéis Una victoria Dos victorias A la tercera Nos dan este cofre Luego tenemos aquí La apertura de cofre Vale Ahora como hemos ganado hace poco Nos han dado un cofre de bronce Se abre en un minuto El de plata en tres El de oro en siete Pues lo único que tenéis que venir Es aquí Y aquí te dice Que si tienes un pack de ki Lo puedes abrir instantáneo Vale, estas ki Se van farmeando con Ciertas misiones Y eventos y demás Pero, veis Eh, si Tiene las llaves Eh, total Pues le puedes dar open O si no le das abrir normalmente No te gasta llaves Pero, eh, tarda un minutito Bueno, pues un minutito Vale, yo aquí abajo Como veis Pues tengo por dos llaves de estos Cuatro de bronce Pues bueno Pues te sirve para abrir cofrecillos Y ya está Voy a abrir estos que tengo por aquí Que ya los he ido dejando Abriendo poquito a poco Como veis Diecisiete Tower Stones Que eso prácticamente pues Nos va a dar cartas Doce de estas Doce de estas Buah, chaval Me están dando un montón, ¿no? De cartas Me han dado también Aparte de los Stones Vamos a abrir otro de oro A ver si me toca el monito Porfa Un monito Venga, va Dame un monito Dame un monito Vale, no está mal Nueva, eh Monito Let's go Está rotísimo Está rotísimo Rotísimo Gente, de verdad Está muy broken Muy muy broken El mono Está jodidamente broken Bueno, eso Aquí abrí los Los cofrecillos Luego tendréis por aquí Misiones Pues típicas Vale Lo vea un día Perfecto Haz no sé qué Le vea una carta Perfecto Vale Y aquí vais subiendo Luego tendréis el Find Play Que esto es básicamente De las cartas Según completéis cartas Eh Desafíos con cierta carta Vale Os darán gemas Usa tres veces La unidad Esta unidad en una batalla Bueno, pues cuando lo hagáis Cinco veces Os recompensarán Con este logro Vale Segundo logro Utilízala Ahora la misma unidad En la Tres veces la unidad En la batalla Pero te lo pide Treinta veces Entonces, bueno, pues Aquí es otra forma De farmear piedrecitas Vale Muy muy bien, eh Misiones normales Y ahora nos vamos a ir Al Daily Challenge Que esto es lo interesante Vale Tenéis un evento De catorce días Pues simplemente Completando las cositas Que os van poniendo por aquí De todos los días Que se van a ir desbloqueando Iréis subiendo esta barra Y os irán dando Todos estos Wonderlands Luego esto es para unos Emoticonos Que podréis lanzar Al enemigo Para que los vea Esto está bastante chulo Y este es el evento Del pre-registro Que bueno Imagino que A la mayoría nos dejará Pero si alguien Pudo pillar el pre-registro Pues fijaros Todas las cartitas De Wonderland Que os van a dar Hostia, un monito, eh Let's go Así que Así que nada Tenéis aquí un montón De eventos Os van a dar Tiempo aburrido Ya lo digo yo En la tiendecita Pues bueno Tenéis Cheer diario gratis Tenéis Llave gratis Y luego básicamente Pues si veis a otros jugadores Y les dais cheer Pues Os los animáis Podéis ganar esta moneda Y con esta moneda Pues como estáis viendo Podéis intercambiarla Por carta Wonderland O sea El juego es bastante free to play El juego es súper justo Creo que es uno de los mejores juegos Que va a tener este género Si arreglan los problemitas de lag Yo por ejemplo estoy jugando Y quizá una de cada diez partidas Me ha dado un problema de lag Al principio Que te pega un tirón Hasta que salen los minions Y ya está No me ha dado ningún lag más O sea que es súper guay Y nada chicos Yo me despido Me voy a quedar por aquí jugando un poquito A ver si subo a la liga C Que yo creo que sí Vamos a ir poquito a poco Tenéis los enlaces del juego En la descripción ¿Vale? Por si queréis darle un try Como digo Y seguramente Seguramente lo jugaremos en directo El próximo sábado En Twitch Así que nada Os espero por allí Y evidentemente Si os lo descargáis Buena suerte Y darle cañita al monito El monito es Dios Gente El monito es la leche Soy Space Ha sido un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!